Bienvenidos a un nuevo video Suma de fracciones con denominadores compuestos Observemos lo siguiente Tenemos uno y dos términos Vamos a observar que los denominadores si los podemos factorizar En el primero no se puede y en el segundo tampoco se puede Digamos que esta es la parte A el primer término y el segundo término es la parte B Todo este segundo término Entonces sacamos un común denominador que es un denominador que me descontenga a los demás que daría X al cuadrado más Y al cuadrado por este lado y este X más Y toda la expresión al cuadrado por este lado Entonces este común me va a contener tanto A, los denominadores de A y de B Vamos a trabajar inicialmente con los numeradores y vamos a decir lo siguiente El común denominador lo dividimos por el respectivo denominador y lo multiplicamos por su respectivo numerador esto para cada denominador ¿Sí? Entonces tenemos para el primer término lo que llamamos la parte A como un denominador X al cuadrado más Y al cuadrado por X más Y toda la expresión al cuadrado tenemos esto en la parte A y el denominador X más Y al cuadrado X más Y al cuadrado lo podemos colocar entre paréntesis esta expresión la que tenemos aquí la que tenemos aquí por el respectivo numerador la multiplicamos por 3 ¿Sí? Recuerde que estamos sacando solamente numeradores entonces decimos esta expresión es igual a esta me quedaría este por 3 quedaría de la siguiente manera 3 X resolvamos de una vez este cuadrado el primero este es el primero y este es el segundo el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado ¿Cómo nos quedaría esa expresión? Recordemos que aquí hay un producto vamos a multiplicar término a término con la respectiva ley de signos como todos son positivos y este también da positivo más por más da más quedaría en este primero 3X2 3X al cuadrado más dos por tres 6XY tres por uno más tres Y al cuadrado este sería el numerador este es el numerador ¿de quién? de la parte A listo para la parte B ¿qué tenemos? el común denominador pegamos esta misma expresión ¿sí? sobre el respectivo denominador eso me está indicando X más Y toda la expresión al cuadrado y lo multiplicamos por el respectivo numerador simplificamos esta con esta se cancela nos quedaría ¿qué? este 2 multiplica esta expresión está multiplicando quedaría 2X al cuadrado ¿sí? multiplica a cada uno como está positivo y este está positivo obviamente da positivo y este 2 por Y2 quedaría más 2Y al cuadrado ¿quién es esta expresión? 2X2 más 2Y al cuadrado este es el numerador de la parte B listo ya teniendo los numeradores y como sabemos cuál es el común denominador realizamos la suma respectiva entonces aquí estos numeradores llamémoslos asterisco entonces tenemos de que la nueva fracción tiene esta forma asterisco que es todo este bloque dividido el común denominador ¿sí? entonces decimos lo siguiente liberamos espacio aprovechamos este pedazo que ya tenemos listo entonces sería la nueva fracción esta es la de A sobre el común denominador ¿sí? el común denominador más la nueva fracción más para B 2x al cuadrado más 2y al cuadrado sobre el común denominador como es el mismo entonces lo colocamos de la siguiente manera común x al cuadrado más y al cuadrado por x más y toda la expresión al cuadrado recordemos lo siguiente esta porción es la que corresponde a y esta porción es la que corresponde a B en el numerador ¿sí? entonces ubicamos términos semejantes los que tengan la misma forma vea x2 x2 3 más 2 5 5 veces x al cuadrado xy solamente está 1 6 xy una vez no más 3y2 chulo chulo 3 más 2 5 5 y al cuadrado y quedaría el mismo denominador que es el común que ya obtuvimos si ese es el común esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete hasta la próxima 2 2